Una capturadora de video USB es la manera más fácil de conectar cualquier cámara a tu computadora para hacer un streaming de manera profesional. Por su puerto HDMI, conecta una cámara fotográfica, de video, una computadora o hasta una consola de videojuego. No es necesario que instales ningún tipo de software. Tu computadora lo reconocerá como una cámara web. Acepta señal HD y 4K. El gato Camlink puede transmitir hasta 4K a 30p y la capturadora de video USB puede transmitir hasta 1080p a 30p. Puedes recibir audio y video sincronizado. Esto te permite conectar un micrófono profesional para tener un audio de alta calidad. Tus streamings nunca se vieron tan profesionales. Son compatibles con Windows y Mac. Eleva la calidad de tus transmisiones y ocúpalo en plataformas como YouTube, Zoom, Twitch, Skype, Facebook Live, entre otras.